Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como dice aquí Carlos Sainz, el primer día le dije a Lucas que esto había que ganarlo como fuese bueno, el piloto madrileño pisó suelo español acompañado de su navegante Lucas Cruz y juntos ofrecieron una rueda de prensa en la que tocaron multitud de temas relacionados con el último, con el reciente Dakar así como del futuro y bueno, pero como todos sabemos, Peugeot a partir del próximo año ya no va a estar en el Rally Dakar y bueno, pero ya se verá con el tiempo que pasará con Carlos Sainz y su futuro en el Rally Dakar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao